Prácticamente un espacio de confinamiento y condiciones rigurosas han trabajado en la estructura de la unidad 4 de la termoeléctrica sin fueguera. Complejas faenas para disminuir el tiempo de avería en la caldera, hoy posibilitan reparar su calentador que evidenció desalineamientos y opera con parámetros en estado crítico. Dada esta situación se presenta la falla y en toda la noche y madrugada de la noche logramos hacer la intervención. Se cancelaron tres serpentines, el serpentín 16, el 18 y el 21 y ya la prohidráulica dio satisfactorio. Los próximos pasos para poner en servicio a la unidad son virar un agregado que nosotros le denominamos el espejuelo, que es un platillo ciego que aísla la caldera de la turbina. Eso debe ser un proceso que dure de 8 a 10 horas y a partir de ese momento comenzamos un proceso de arranque, un proceso de arranque de 10 horas. Por lo tanto, si todo no sale bien, que es lo que estamos esperando, la unidad debe estar sincronizando en la madrugada de amanecer mañana viernes y entraría con 100 megawatt, que es la carga que tiene hoy esa unidad, porque estamos protegiendo precisamente esos agregados a partir de trabajar con una presión y una temperatura por debajo de los valores nominales. En especial a los soldadores, un trabajo de mucho esfuerzo, ahí cortando los serpentines que se iban a cancelar, taponeándolos, unas cuantas horas de trabajo ahí fuertes adentro. Destacar el esfuerzo, el sacrificio y la negación de este colectivo de trabajadores, de conjunto con el colectivo de la INSE, que sin ellos no pudiera ser posible estos resultados que debemos tener. Postergar a un año el ciclo de mantenimiento de esta unidad 4 imposibilita la generación total del bloque con 58 megawatts menos de su capacidad y la aparición de roturas como la que actualmente se trata de enmendar aquí. Y esto ha provocado que no se haya hecho la intervención aún de esa unidad. Se trazó una estrategia para después que concluya estos meses de mayor temperatura y de mayor complejidad hacer la intervención. O sea que estamos estimando que en el mes de finales de septiembre, principios del mes de octubre, debemos comenzar una intervención por un periodo aproximado de 137 días. Es lo que está planificado, donde debe cambiarse el sobrecalentador secundario, el recalentador de salida, resolver el recalentador de entrada de estos lazos que hemos tenido que cancelar y la unidad quedaría con plena condición. Y poder garantizar los 158 megawatts que es su potencia de diseño y sobre todo ganar en eficiencia a partir de trabajar con los parámetros nominales y eliminar las probabilidades de falla e incrementar notablemente la confiabilidad de estos bloques que siempre se han caracterizado por esa confiabilidad. Mientras, verifican el éxito de los últimos procesos que devuelvan la vitalidad a este bloque de generación de la termoeléctrica cienfueguera para sincronizar al sistema electroenergético nacional, según lo previsto por los especialistas en la madrugada de este viernes. Mayelin del Sol, Notisur.